Entonces era en serio la invitación a conducir sin máscara Raúl, parece que hay dinero aquí. Te dije que estoy trabajando full para armar esta tu nueva casa. ¿Te gusta? Sí, me gusta, me gusta mucho. Oye, ¿pero de verdad te gusta? Ven para acá. Tú tienes un contratito, ¿verdad? Y bien jugoso. Tengo tres. Pero haciendo la pregunta, ¿te gusta tu nueva casa? Sí, me gusta mi nueva casa, pero hay algo que me sigue faltando, no sé qué es. Como que si aquí tenemos luces, cámara de acción y hasta las cintas son nuevas. Sí, muy linda geografía, pero hay algo que me falta. A ver, Raúl, ¿cómo te explico? ¿De dónde venimos? ¿Cómo que de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Pues de la mujer. Y bueno, eso me falta, una mujer. ¿Te falta una mujer? Aquí no te va a faltar nada. Aquí tenemos a la mujer convertida en mujer maravilla. Y se llama Silvina. Silvina. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Muchísimas gracias. ¡Qué placer venir de Argentina, estar hoy en Miami y realmente acompañado por esto! Espero cumplir con tus expectativas, Diego, ¿no? No, mira, Raúl, me invito a ser co-conductor de Sin Máscaras y me dijo que iba a hacer un magazine. ¿Un magazine que vamos a hablar de qué? ¿De lifestyle o qué más? Vamos a hablar de lifestyle, vamos a hablar de fútbol, de belleza, vamos a hablar de viaje, vamos a hablar de todo lo que usted pueda imaginarse. ¿Y de la parte culinaria? Eso es muy importante. La culinaria nos gusta a todas. A ver, señor director, ¿podemos hablar de la parte culinaria? ¡Abrimos de la culinaria! Eso, eso me faltaba. Bueno, vamos a hablar de fútbol, ¿qué pasa este año? ¡Fútbol! Silenz háblenme, ¿de qué pasa este año? ¡Bundiar! ¡Bundiar! ¡Catar 2022! ¿Y quién viene? A un especialista de periodista deportivo número uno que vamos a tener en el programa. ¿Pero qué les parece si arrancamos Sin Máscaras? Sí, arrancamos Sin Máscaras. Estamos contentos con este primer programa, ¿verdad? Por supuesto, tenemos tantas cosas. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con el primer invitado? Por supuesto. Bueno, él es una persona que desde el primer momento en que lo vi, me dio esa vibra que uno siempre quiere cuando conoce a una persona por primera vez. No es tan jovencito como uno piensa, pero vamos a ver qué nos dice y qué nos cuenta de su vida. ¡Un aplauso para DJ Huguito! ¡Bravo! ¡Súbale! Dale, Hugo. ¡Susbale! 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 ¡Bravo! ¡Susbale! ¡Susbale! ¡Bienvenido DJ Huguito! ¡Qué placer tenerte acá! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Primer programa tenerlo Huguito! Y bueno, te vamos a preguntar un poquito de todo porque te queremos conocer, ¿o no? Claro que sí. ¡Claro que sí! ¡Huguito! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! ¡Susbale! todo por darnos esta oportunidad de tenerte aquí, es un privilegio, todos estamos muy curiosos o yo principalmente estoy muy curioso. ¿A cuánta gente famosa le has tocado tu música? Bueno, a algunos, pero más que todo para los Stefan, Gloria Stefan. ¡Gloria Stefan! Primera figura. Para comenzar. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, y queríamos conocerte un poco, dónde naciste, cómo empezaste con todo esto, por qué se te dio por ser DJ. Bueno, nací en Los Ángeles, California, vivía ya 14 años, siempre me ha encantado la música, siempre de comencito y siempre ha sido un sueño ser DJ y aquí en Miami lo logré, poco a poco, con esfuerzo. ¿Qué sentís que transmitís a través de la música? Inspirar a los demás. Inspirando, eso es perfecto. Tú eres un ejemplo, tú eres una inspiración. ¿Qué es lo primero que piensa Ubito cuando se despierta? Bueno, primero le doy gracias a Dios, fue un día nuevo. Y después, eso es todo, eso es todo. Y después, la comida. Me dijeron que tu casa, Sandra, tu mamá, cocina como los dioses. Ubito, ¿qué parte fundamental es tu mamá en tu vida? Todo, me apoya en todo, en lo de la música, mis estudios, todo. Todo. Ubito, ¿cuál es tu comida preferida? El gallo pinto. ¿El gallo pinto? Claro. El gallo pinto. ¿Cómo es el gallo pinto? Explícame ese gallo pinto. Es el arroz frito y los frijoles rojos. Uy, qué rico. Bueno, la próxima le vamos a pedir a Sandra que traiga, que me dijeron que cocina súper bien. Se me envió una carne asada, muy rica. Uy, súper bueno, súper rico. Y hablando de comer, te agradecemos, Ubito. ¿Te vas a quedar en el programa? ¿Te vas a seguir musicalizando, por favor? Sí, me lo permiten. Nos vamos a quedar con Ubito en unos cuantos programas, claro que sí. Bueno, Ubito. Encantado. Un poquito de música. Claro que sí. A ver, ¿cómo vamos? ¡Uh! ¡Esto se viene! ¡Esto, Ubito! Ubito en The House. No sé cómo empezar a presentar a este gran ser humano, amigo, padre, mentor. Es imposible enumerar la cantidad de cualidades. Así que les presento al señor Humberto Zurita. Hola, compadre. ¿Qué dices, compadre? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo está todo por México? Antes que nada, espérame. Antes que nada, quiero felicitarte por tu programa y agradecerte tu invitación para acercarme a toda la gente que te está viendo. Y que estoy seguro que vas a lograr una audiencia muy superior a todos los streamings y todas las plataformas que hay hoy en día. ¿Se dan cuenta por qué, cómo no quererlo? Estamos con tequila. Salud, ¿no? Un salud para mi compadre, ¿no? ¡Aplausos! ¡Salud! ¡Que viva México! Te están viendo a mi compadre, Ramiro Fumasoni. Te quiero, compadre. Bueno, empecemos por la parte familia. ¿Qué te parece? Ok. Ok. Me gustaría saber... Te encanta tu familia. Te quiero felicitar, Ramiro, de verdad, aquí frente a las cámaras, por la maravillosa familia que tienes, por la esposa madre que es realmente excepcional. Me recuerda muchísimo a mí, mi relación con Cristian, porque son dos mujeres muy... La palabra empoderada no me gusta, pero son muy mujeres y son dos grandes madres para sus hijos. Y cada que los veo a ustedes, me parecen una familia maravillosa. Y eso es lo más bonito que puede existir en esta vida, ¿eh? Es el tesoro más hermoso que tienes. Cuídalo mucho. Les mando muchos besos. Bueno, dime. Y ahora seguimos porque me vas a hacer llorar. No quiero llorar. Esto es un programa que se llama Sin Máscaras. Bueno, y este segmento en especial se llama Cuando te quitas la máscara. Vamos a hacerte... Voy a hacer la primera pregunta. Y de esto, yo sé que siempre hablas desde el lado del corazón, pero esto sé que me lo vas a soltar mejor que nadie. ¿Qué sientes cuando ves a tus dos hijos triunfar de la manera que están triunfando en el mundo entero? Desde el lado del corazón, de las fibras. Bueno, siento muchas cosas. Siento orgullo. Me siento muy orgulloso por ellos. Me siento honrado de ser su padre. Me siento muy satisfecho de los logros tanto de Cristian como míos al haberlos educado. Son, como tú sabes, dos hombres que son profesionistas. Uno de ellos estudió Business ahí en FIU. Y el otro estudió en Pratt, en Nueva York, arquitectura. Pero bueno, dicen que lo nuestro es una enfermedad y es contagiosa. Y los dos se dedican a ser actores. Tienen su productora en Estados Unidos, que es Addiction House. Ya saben, Addiction House... ¿Qué te puedo decir, compadre? No, Zurita. Bueno, pero amén de los logros, de lo que estudiaron, que por eso tú eres un gran ejemplo, como Cristian, para mi familia, como tú lo dijiste anteriormente. ¿Qué haces cuando ves a tus dos hijos en la pantalla grande, que están pasando por el mundo, que producen sus series, que están... Ahora Emiliano sé que anda por España, que Sebastián anda por... No se puede decir dónde. ¿Qué se siente? Australia. Australia. ¿Qué quieres que te diga? O sea, se me sale la baba, ¿me entiendes? Ok, eso es lo que... Se me sale la baba porque la verdad es que ver el resultado... Mira, ver sus sueños trabajados, hechos realidad, porque son sueños que trabajas, no son los sueños que he dormido, piensas o no sé. Son los sueños que despierto, anhelas y conviertes en objetivos de corto, mediano y largo plazo. Y verlos hoy a Emiliano, por ejemplo, la película que acaba de hacer de los 41, que es una película... Que la encontramos en... Está en Netflix, es una gran película que habla del porfiriato y cómo fueron perseguidos los homosexuales por Porfirio Díaz y cómo fueron satanizados por él. Entonces, es una gran, gran película que me encanta que la ella, que Emiliano la haya hecho con escenas muy fuertes, pero es divina, preciosa, con un tratamiento maravilloso, una gran estética. Y bueno, la serie que los dos escribieron, esta serie de cómo sobrevivir soltero. Sobrevivir soltero, que estuvimos... Para los que no saben, me invitó a hacer un cameo. Nos divertimos muchísimo, una serie muy cómica que está en Amazon Prime, cómo sobrevivir soltero, que está dirigida por Emiliano, ¿verdad? Está dirigida por los dos, a la Limón. La dirigen... Pero el prota es Sebastián. La dirigen los dos, la Larisa Sebastián y ellos dos son los creadores de la serie. Así que, pues, mira, qué maravilloso. Y ahorita están pichando dos proyectos nuevos que traen ahí, que están muy padres, ojalá que les vaya muy bien. No puedo decirte nada, es que se me llena la boca de hablar de mis hijos y el corazón se me hincha. Y yo soy testigo de eso, compadre. Yo sé en qué estás, pero la gente, el público no lo sabe. Mira, este es un año muy bueno, compadre, porque la pandemia fue muy curioso, ¿no? Porque quitó trabajo, cambió la vida de todos. Pero yo afortunadamente trabajé mucho y antes de la pandemia, entonces todo se detuvo y hoy en día se están estrenando muchas cosas mías. Hoy en México tengo una película que se llama Un Retrato de Familia, que es muy linda película, muy luminosa, muy hermosa película, que habla precisamente del amor de la familia. Está ahorita en 700 salas en México. ¿Puedes decir Cinemex, Cinépolis? Está en Cinépolis y está en Cinemex. Ok. Ahí humildemente. Está en todo, en toda la república. Y la hace Mars Aura, una española. Sí, la conozco. Es mi esposa y tres niñas nuevas, que son mis hijas. Bueno, está eso. Luego está un proyecto que hice para Disney, que es para Star Plus, que se llama El Galán. El Galán ya lleva, o sea, ya pasó la primera temporada, acabo de hacer la segunda y es muy probable que ya empecemos la tercera. Y también viene La Reina del Sur ahora en octubre aquí por Telemundo en Estados Unidos. Viene La Reina del Sur en octubre. Tres. Ya estoy empezando promoción con La Reina del Sur. Es espectacular, ¿eh? Yo creo que de las tres temporadas de La Reina del Sur esta va a ser la mejor. De todos los proyectos de tu vida, ¿cuál es el que piensas que te la jugaste más como actor? Son muchos, compadre. Tú sabes, yo dirijo teatro casi todos los años. He frenado ahorita un poco por la cuestión de la pandemia, pero casi todos los años dirijo teatro, hago teatro. En teatro te diría que quizá mi mejor trabajo, el trabajo que más me exigió, por así decirlo, es una cosa que se llama En Butterfly. Estaba en Broadway y soy el único no oriental que hizo el personaje de Song Lilling. En todos lados, se puso en España, en Inglaterra, en Argentina, en Broadway. Y siempre, siempre escogieron un chino para ser mi personaje. Y en este caso lo hice yo. Y yo creo que es uno de mis personajes más complejos, más completos que yo he hecho, que he interpretado en teatro. En cine, bueno, hay muchas películas que quiero mucho, pero pues hay una muy especial que fue con la que inicié casi mi carrera, que es Bajo la Metralla, con Felipe Casals, que acaba de morir, pero era un gran director. Y con la que me gané un Ariel y una diosa de plata. Y luego en las telenovelas, pues tengo dos muy, muy cerca de mi corazón. Porque las hice con Cristian, las hice con, una se llamaba Encadenados y la otra se llamaba De Pura Sangre. Pero hice novelas históricas muy importantes, hice La Vida de Porfirio Díaz. Así que, bueno, me ha ido muy bien y la verdad es que soy un tipo muy afortunado porque mira mi edad y sigo trabajando, sigo haciendo personajes importantes y haciendo lo que me gusta y eso es un privilegio. Y eso pues se lo debo al público y a todos ustedes que están de pronto. Hoy tú que eres actor, que estás detrás de cámaras o frente a las cámaras, pero como host, pues se lo debo a todo, al público y a la, a la prensa especializada, ¿no? Yo amo una frase tuya que siempre dices, yo no soy de mi edad, soy de mi tiempo. Bueno, como ustedes saben, este programa se llama Sin Máscaras, pero este segmento es cuando te quitas la máscara. A ver, Humberto, ¿en qué momento del día o en qué circunstancia tú te quitas la máscara? Pues mira, yo te voy a decir una cosa, Ramiro, muy pocas veces yo uso una máscara. A mí me gusta ser muy auténtico, trato de ser muy honesto con lo que es mi vida. Y bueno, este, no sé, habrá momentos en que... ¿En la cama? Guardo alguna... ¿Perdón? ¿En la cama, en la intimidad? Pues es que ya no tengo... Solo. Bueno, por eso. Para no verte a ti mismo. Le hago a mi mami izquierda, pero no me merece. Porque estoy operado de la columna. Bueno, compadre, no te tomo más tiempo. Realmente te agradezco que hayas sido parte de este primer programa. Y si me permites y nos permites, muchachos, ¿qué piensan que sea el padrino de Sin Máscaras? Humberto Zurita. ¡Bien! Querían fútbol, querían deporte, querían hablar del Mundial. Bueno, tenemos al periodista número uno de Argentina. El señor Ballesteros. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Gracias, gracias, Silvina. Una pregunta. A ver, Raúl, ¿a ti te gusta el fútbol? El fútbol, el fútbol, el fútbol. Me gusta ver correr todos los jugadores. ¡A los jugadores! Yo conozco uno ahí atrás que también... Bueno, señor, el jefe de piso. Fernando, ¿a ti también te gusta? A mí me gustan los jugadores. ¡Te encanta! Bueno, aquí es un programa que todos llamamos Amor. Love is love, señores. Por suerte. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos qué pasa este año. Primero dejame preguntarte algo. Sí. Me dijeron que eras mexicano. ¡Upa! ¡Upa pregunta, eh! Y después empecé a dudar. Meio raro lo hace. Te voy a dar la respuesta certera. A ver, ¿cómo es ese tema? Nací en Argentina, pero soy mexicano de corazón y tengo hijos mexicanos. Ahí está. ¿Entendiste todo? Claro, ahora que entiendo viene otra pregunta. ¡Opa! Pero esto que es un interrogatorio. ¿Qué hacía? No, me dijeron... Señor director, no me explicó que me dijeron. Tenés la chance de hablar con la estrella. Es periodista. Y dije, bueno, es mi momento. Bueno, a ver, venga, venga, venga que lo escucho, a ver. Si naciste en Argentina. Sí. Y Argentina juega contra México, como tantas veces en otros mundiales. No te voy a preguntar por quién simpatizaste antes, pero ahora, Argentina frente a México. Una pregunta que te voy a hacer yo de replicar. Chan, 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 chan. ¿En dónde estamos grabando? ¿En Miami? Bueno, le voy a Estados Unidos. Esto se llama en Argentina la gameteo, ¿eh? La gameteo, la gameteo, la gameteo. Yo le voy a la gameteo. No, tú le vas a hacer que más pierna tenga, Raúl, tí la verdad. Sí. Somos pocos y nos conocemos mucho. Bueno, a ver. O no, Fernando. Por favor, chicos. Quiero ver cómo se viene el mundial, cómo se prepara Qatar 2022. Bueno, con todo, ¿no? Para los equipos de Latinoamérica, con muchas expectativas. La presencia de Messi en lo que será seguramente su último mundial es la gran atracción. Y para nosotros, que estamos aquí en Miami, hay una noticia de último momento que puede ser muy interesante. A ver, a ver, a ver. ¡Exclusivo! Primicia. A ver, señor director. Rafa, pongan, por favor, primicia. Esas músicas de último momento. De último momento. A ver. Bueno, Argentina vendría a jugar con Messi, por supuesto, en la fecha de septiembre, el próximo 20 de septiembre aquí, frente a Costa Rica. ¡Uy, notició! ¡Bravo! ¡Lostició! Vayan sacando los boletos, pero esta vez no va Silvina. ¿Cómo no? No, no me toca. Ni va Raúl. ¿No? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Vamos juntos. Vamos juntos. Porque nos fuimos a la Ostería. Nos fuimos a la Ostería, vamos a ver el fútbol. Bueno, a ver, una pregunta, porque Raúl te va a preguntar cosas más, yo te voy a preguntar cosas más. Dale. Hoy Raúl no sabe lo que es, ¿qué es el 10? ¿Qué es el 10? Pues es el número 10, el campeón. Se la coja. No, hablando de serio, hablando de serio, me encanta bromear a Raúl. ¿Cuál es tu predicción? La verdad, sácate la camiseta, el corazón, el amor. Así, sin máscara, habla sin máscara. Todo lo que uno tiene como argentino. ¿Quién llega a la final? Yo te juego después. Vamos a tirar cuatro. 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 Señores, tenemos cuatro equipos que están en la final. Si la pega, lo volvemos a volar a Miami. ¿Les parece? Me parece raro, es verdad. Ya estamos, ya estamos. Vamos, listo, ya estamos. Anotamos, Guito. Anotamos. A ver, semifinal de Qatar 2022, ¿cómo se arma ese cuadro? Y para mí va a Inglaterra. ¿Inglaterra uno? Francia. Se enfrenta a Francia. Bueno, hay que ver los cruces. No hay que ver los cruces, eso es. Nosotros nos podemos cruzar con Brasil, pues Argentina se puede cruzar con Brasil en octavos. En octavos, bueno, México también. México también. Yo, bueno, yo del lado de nuestro grupo, obviamente, Argentina y México, vamos para adelante. Sí, hay que tener cuidado con Polonia, ¿eh? ¡Hey, Polonia! Dejamos de finir, Inglaterra, Francia, faltan dos buenos. Alemania. ¿Es Alemania? Y yo pongo a Brasil. Brasil, bueno. A ver, vos me dirás. Nos sacó, nos sacó a Argentina. ¿Es argentino o es? Bueno, tengo una... ¿Tienes algo de saque brasileño? No, nada, pero soy un poco más pesimista que los argentinos últimamente. No, no, no. Pero si este programa es más claro, lo que menos es positivismo. Bueno, pero... Cuidado. Último Mundial de Messi. Sí. Sos argentino y me lo sacás... Último de Di María también. No, y me lo sacás y lo pones a Brasil. Yo te digo, si Argentina llega a cuartos de final, tenemos que estar contentos, es una mejora. Eso es conformarse con poco, no, está bueno. Bueno, cambio. En Argentina se dice, saquen el contra, cargón. Sí. Contra, señores, por favor. Vamos, cambios, cambiamos de nuevo. Bueno, a ver, hablemos. A ver, una cosa que me tiene realmente intrigado, pero esto es en otro ámbito. Ustedes saben lo que sucedió con la basquetbolista en Rusia, ¿verdad? Sí. Por favor, claro. A ver, vamos a debatir sobre eso y quiero que cada uno nos dé su punto de vista. A ver, Raúl, la agarraron con una cierta cantidad de... CBD, era solo CBD, eso fue todo. Eso era todo, por eso la están casi matando. ¿Tú sabes cuánto le han dado de cárcel? Nueve años le quieren dar, pero el abogado apeló. Sí. Y quieren hacer un intercambio con un terrorista traficante de armas que está preso aquí en Estados Unidos y lo quieren mandar a Rusia a hacer el intercambio por una basquetbolista que llevó simplemente por los dolores, porque ahora sabemos que el CBD es usado para los dolores y bueno, yo creo que es en parte una venganza, ¿no? ¿Qué piensas tú? En tiempos de inclusión y de género como se está viviendo en el mundo en los últimos años, por suerte, en la igualdad entre hombres y mujeres, acá no se ve la igualdad. Porque Greener, que es la estadounidense en cuestión, que está detenida en Rusia, es la mejor jugadora del mundo de básquetbol. ¿Alguien se imagina a LeBron James preso en Rusia? No, nadie. Para nada. Para mí es el problema donde se pierde lo que es el valor a la mujer, ¿no? Totalmente. Ahora en Estados Unidos, otra de las cosas que obviamente tú lo sabes, creo que Raúl también. Porque él creo, ¿no? Pero bueno, no importa. Le van a pagar exactamente a la selección femenina de fútbol de Estados Unidos que a la selección masculina. Está perfecto, bravo, bravo, la igualdad, chicos. La igualdad, la igualdad, bravo. Yo creo que es totalmente correcto porque llevan el mismo desgaste, tú que sabes de esto. Sí, y además Estados Unidos es el mejor equipo de fútbol femenino en el mundo. Exacto. En el mundo. En el mundo. En el mundo. Para que estemos claro. Después puede ganar o perder, como siempre, pero en general, la selección estadounidense de fútbol es de lo más potente. Bueno, bueno, yo una última pregunta. Bueno, Bianca, si me estás mirando que es mi hija que le gusta el fútbol, que tiene siete años, mami, dedícate a eso. Porque yo quiero salir de trabajar con Raúl en Sin Máscaras y con Silvina. Y además relativamente joven jugás. Una última pregunta para Juan. A ver. ¿Cuánto influyen las mujeres de los deportistas, de los jugadores de fútbol? O sea, hemos visto muchas. Pero a ver, ¿qué estás hablando? Manzonela Rocuso en Messi, por ejemplo. Bueno, pero cuando las mujeres... La mujer de Ronaldo, Georgina... Bueno, pero dicen, dicen... Dejálo hablar al periodista deportivo. Quiero saber la palabra profesional. Me gusta porque sacás tu pasado de periodista espectáculo. Sí, lo saqué de... Espectáculo, periodista deportivo. Que sale ahí. Pero yo creo que muchísimo. No sé si tanto en cuestiones del día a día, pero que una mujer de cualquier jugador influye sobre dónde ese jugador va a jugar. Si tiene dos o tres opciones. No tengas dudas. Me gusta más Madrid que Milán. Y es posible que... Sí, pero van a ver por el tema. Yo, personalmente, creo que también ven por sus maridos, ven por sus hijos. Totalmente. Por la educación, el idioma que quieran. Que quieran. ¿Y qué tanto influyen las mujeres en la pre del partido? Bueno. Que esa parte, señores, aquí nadie la sabe, ¿no? Porque tú sabes el vestuario, que es lo que sucede en 72 horas antes, que no pueden... Hacer nada, nadita, nada. ¿Qué decía Carlos Salvador Bilardo, el técnico de Argentina, campeón del mundo en 1986 en México? Se duerme cada uno en la cama de cada uno, si no estabas concentrado. Tranquilito. Nada de toquetearse. Nada de sexo porque eso cansaba a los jugadores. Yo creo que eso cambió, ¿no? Igual le funcionó, ¿no? Yo creo que mientras no se vayan, como dicen en Argentina, de partusa, vamos bien. O no, señor director. ¿Usted qué cree? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Juan, por venir. Un aplauso para Juan. Un aplauso. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Aquí finalmente es para que les quede claro a ustedes, caballeros, todos allá, que la mujer es la que manda, la mujer es la que lleva la batuta en el fútbol, donde sea. En la vida. En la vida, en la casa de reclamiento. Eso ya lo sabemos, Raúl. Pero bueno, a ver, producción, cerremos con este gran periodista. Muchísimas gracias por venir. A usted. Con una promesa. Si Argentina sale campeón, lo traemos de nuevo. Ahí está, beba. Listo. Bravo. Eso es optimismo. Pero pará, vengo con la máscara porque no lo había puesto. No, no, no. Exactamente. Nada de sin máscara. Me la banco. Muchas gracias. Mil gracias. Gracias por todo. Y bueno, seguimos con más Sin Máscara. Sin Máscara se trasladó aquí en Miami a la austería para sentirte un poquito más cerca de Italia. Vení, acompáñame. Ya estoy aquí sentada y acá me alcanzan el primer plato. ¿Qué consiste de...? Este es un antipasto ostería. Consiste en una tracciatella de burrata con el prosciutto crudo de Parma y de coccoli fritón-meite, en realidad nosotros. Wow. Hemos mudado de mesa y seguimos degustando. Mirá lo que es este plato. ¿Qué me va a contar? Por supuesto, el chef. Eso es lo que quiero a la grilla con los carciofos. La parte sacrificada de mi trabajo es tener que probar esto. Así que bueno, vamos a probarlo. A ver. Quisiera comer un postre bien italiano. La misú espresso. Este es el momento donde dejo el micrófono y tengo la cucharita preparada. Vamos a probar esta delicia. Un sueño realmente delicioso. Vengan a conocer este lugar que realmente vale la pena. Y continuamos con más Sin Máscara y miren nuestros looks. Estamos divinos gracias a Jorge que nos viste y nos deja impecables. Mirá cómo estamos todos. Jorge Astorga de Astorga Project. Arroba Astorga Project. Miren el look. Bombonazo. Estás hermoso. Oigan, ¿qué más tenemos? Un hashtag, ¿verdad? Por supuesto. Numeral, quiero mi look. Podés participar y estar tan divinos o mejor que nosotros. ¿Y qué le vamos a regalar a esa gente? ¿Qué? Un makeover. ¡Completo! Bueno, entonces nos vemos en la próxima seguida Sin Máscara. Sin Máscara. Aquí estamos, Sin Máscara. Con todo, ¿eh? Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Bésame Bésame Yo puedo sentir tus manos Besándome otra vez Suavemente Le señor Bésame En la voz Yo puedo sentir tus manos Besándome otra vez ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!